¡Hola amigos! Me da gusto saludarlos una vez más. En esta ocasión me encuentro en la ciudad del Congo, en el departamento de Santa Ana, en El Salvador. Y a continuación en este video veremos el desfile de carrozas de las candidatas a reina de las fiestas patronales, el cual recorrerá las principales calles de esta ciudad. Acompáñenme en este video y sean bienvenidos a Chapón Trónica del Congo. Así que damos inicio con la banda musical Aguares Music Band. Acompáñenme en este video. Acompáñenme en este video. Acompáñenme en este video. Acompáñenme en este video. Bueno, esta es la banda musical Aguares Music Band de la ciudad del Congo. Aquí tenemos a sus hermosas cachicorristas que van participando en este desfile de candidatas a reina de las fiestas patronales de esta ciudad. Aquí también acompaña este bonito desfile de Santa Ana Este, la licenciada Carolina Escobar, también lo acompaña personal de Cruz Roja, comandos de salvamento y otras personalidades. Así que aquí tenemos lo que es la primera candidata a reina de la fiesta patronales del Congo, amigos. Aquí tenemos a la segunda participante que viene en este desfile. Ella es la señorita Jazmín Cruz. También en esta otra carroza viene Dayana Servando. Ella es otra hermosa candidata reina de las fiestas patronales del Congo. Y aquí tenemos a Juli, en esta otra carroza, la cual, como pueden ver, va tirándole dulces a los asistentes que se encuentran por acá observando este bonito desfile. Aquí tenemos a otra participante, ella es Fabiola López. Aquí la tenemos, la cual va en esta bonita carroza. Aquí tenemos a otra participante, la cual viene en esta bonita carroza, como pueden ver. Aquí tenemos a otra hermosa participante, otra candidata reina de las fiestas patronales. Ella es Emily Díaz, aquí la tenemos. Vamos a continuar observando lo que son las diferentes candidatas. Aquí tenemos a Michelle Vázquez, otra participante a este reinado. Así que suerte. Y aquí tenemos a otra participante, vamos a hacerle este zoom. Aquí en esta carroza también tenemos a la señorita Genesis Sarabia. Aquí tenemos a otra candidata reina. Aquí tenemos a otra candidata reina. de la ciudad de la ciudad del Congo. Y aquí en esta última carroza tenemos obviamente a la última participante. Ahí está la hermosa señorita, la cual va tirándole dulces a los asistentes que se encuentran por acá observando este bonito desfile. Aquí la tenemos. Estamos presentando a las candidatas. Te solicitarán esa corona este 28 de junio. Aquí tenemos una vez más a estas hermosas candidatas a reina de las fiestas patronales de nuestra ciudad, el Congo. Aquí tenemos una vez más a estas hermosas candidatas a reina de las fiestas patronales de nuestra ciudad. Ya, esta hermosa candidata a reina de los asistentes que se encuentran en los asistemas de las fiestas patronales de la ciudad. Gracias. Aquí tenemos a una vez más a la señorita Génesis Sarabia. Así que una de ellas será la próxima reina de nuestra ciudad, el Congo, amigos. Y aquí tenemos lo que es la última participante que viene en este bonito desfile, amigos. Así es que con estas imágenes me despido de este video. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir este video. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.